Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Costa Rica ofrece asilo a María Corina y Edmundo González allá en Venezuela. Costa Rica ofreció asilo político este martes al candidato opositor en Venezuela, Edmundo González, y a la líder María Corina Machado, informó el canciller del país centroamericano Arnoldo André. Estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, señaló el ministro en un video entregado a la prensa. Horas después de las elecciones del domingo en Venezuela, el oficialista central nacional electoral CNE anunció que el presidente Nicolás Maduro había obtenido el 51% de los votos por encima del 44% de González, pero la oposición rechazó los resultados y denunció un fraude. El principal bloque opositor de Venezuela asegura que derrotó de forma apabullante a Maduro y dijo tener en su poder más del 70% de las actas de escrutinio para demostrarlo. Hay órdenes de aprehensión contra ambos. Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela, dijo André al justificar la oferta de asilo. En una respuesta en su cuenta de X, Machado agradeció la generosa hospitalidad del gobierno de Costa Rica ante la brutal represión del régimen de Maduro. Agregó que su prioridad es la protección de nuestros compañeros asilados en la Embajada de Argentina. Mi responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente desde Venezuela. Gracias al querido pueblo y al gobierno de Costa Rica, acotó Machado descartando aparentemente la posibilidad de abandonar su país. Maduro responsabilizó a ambos dirigentes opositores por la violencia de las últimas horas en Venezuela, mientras los principales funcionarios del gobierno y de las Fuerzas Armadas alegaron que el régimen chavista entrena un intento de golpe de Estado. Así las cosas, esto es algo serio y vamos a estar al tanto de lo que pase. Por este medio, el gobierno de la República, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González, y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también a aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas. Costa Rica ofrece, asilo o otorga, asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González en suelo costarricense. Costa Rica ofrece, asilo o otorga, asilo o otorga, asilo o otorga, asilo o atorga, 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 asilo o atorga